Buenas a todos muchachadas, seguimos en The Amazing Spider-Man Ha salido un robot, así que Así que sin problema lo reventamos Siendo solo uno, ¿sí? ¡Hostias! ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ah, vale Coño, pues di eso, hostias ¿Se pueden matar así? ¡Timaco! Con todo lo que he sufrido yo mil veces para matarlas y ahora me dicen que se pueden matar... ¡Oigo! ¡Huye, Arpy! ¡Huye! Que me vas a ver, ¿eh? Es más, si le he dado a lo de esas sigilosos... Encima de juego ¡Cucu! ¡Cucu! Chironaco, rico Ya está Ya, ¿por dónde? Por ahí, obvio Y cómo pasa por ahí Pues así de simple Pomo, ¿eh? Vale, todo esto nos va sonando más De haber pasado por aquí Anteriormente O, pero ahora es más chungo Y tan chungo Y tan chungo Vamos a ver cómo hago para pasar ahora ¿Quién al día? ¿Quién al día? El día de siguiente Vamos a ver Oh dios Estamos repitiendo exactamente todo del mismo camino Y destruimos las torretas primero Luego vamos ya por el camino normal Eso es lógica pura ¿Dónde estás Wen? Dime algo Me alegra por donde sigo Ah, vale Vale, está aquí Todo verde, mal rollo Vale Espero que esto hubiera sido mucho más fácil Pero lo hicimos Yo sabía que lo hubiera Spiderman El prodigal son ¿Y qué es esto? Una cura para la infección Una cura Con todo respeto ¿Has escuchado la expresión de las mujeres primero? Este serum debería ser usado en... Connors empezó a romper Y luego se arrepentirá De su... Concoctado Se va a romper seguro Hehehehe Increíble No 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 Si funcionó Si funcionó Lo estudiamos Y lo diseñamos En Oscorp No algún asilio O un asilio O un sello O un spider ¿Qué mal rollo da el pobre loser? Se transformará o algo ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Esto es tu cura? ¡Mas manos! ¡Mas manos! Lo hace que trae con él Se acuerda Se acuerda Se acuerda ¡Mas manos! Se acuerda Se acuerda Se acuerda Se acuerda Cuidado No Se acuerda ¿Qué se acuerda? ¿Qué hacías? ¿Esto debería haber llegado? ¿Guan? Trás Me da Recibido ¿Qué? ¡Ey! Pero se ha mandado a matarme. Ah, mierda, me han pillado. Ya se ha llegado. Spider-man. Acá ha liado el puto doctor. ¡Tú eres un avionario! ¡Pero que tu eres un tipo de estricto! ¡Ramir! ¡Vanis de esta ciudad! ¡Bien sin un traje! ¡Se ha perdido! ¡Pierre! ¿Vas oír mi? ¡Bien, casi! ¡Gwen, ¿te lo que te está bien? ¡Hm! 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 No necesito por desgracias! Estoy muy feliz de que estés todavía en una pieza. Ah, mirad a los dos nubes, trabajando como un equipo. Bueno, enviamos algunos de mis jugadores para destruirte. ¿Estás seguro que no necesitas backup? ¡Hala! 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 ¡Gwen! ¿Estás escuchando? ¡Hala! ¡Gwen! ¿Estás ahí? ¡Gwen! ¡Hala! ¡Hala! ¡Gwen! Tranquilita... Tranquilita... ... ¡Contar coun wellbeing! ¡Hala! ¡Oh, Dios! ¡E?! ¡Me estáis viendo el paquetón! ¡Vamooos! Me ha venido el puto a hacer so much. Igual no es algo con vida de esta. Me ha venido. Tengo que cargarme algo. Me ha venido. 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 No. Creo que te tenemos amiguitos. Me ha venido. Yo creo que no, que no me tiene. Me ha venido. Me ha venido. Voy a morir. No hay tantas. Vamos a dar un saltito de la para otra. Vamos a subir el nivel. Otra vez. Madre mía. Tan que con artillería que es esto. Pues esto mismo. Ya está, tenemos puntos ahí para subir unas cuantas. Y ya está por ahora. Pues no sé dónde tengo que ir ahora entonces. Putos mocos verdes. Me da mal rollo el gas este, la verdad. Tocaré a escorpión o algo aquí. Estaba claro. Vamos a terminar con esto. Tocaré a escorpión. Vamos a curar un poquito. Me parece una habitación demasiado grande para ser solo este bicho. Es segurísimo que luego llega para ser un robot gigante o algo. Tocaré a escorpión. Tocaré a escorpión. Tocaré a escorpión. Tocaré a escorpión. Ah, le voy a tomar por culo a Scorpion. Y te dejo la espalda chada a un Cristo. Y te dejo la espalda, John Cristo. Pues dale, joder. Está estupendo. Se ha lucido, Doc. En vez de curar al mundo, te hemos dejado invadido a un pavo. Muy bien, Doc. Y ni la has curado tampoco. Muy bien, Doc. Genial, Doc. Bueno, pues que ya os recuerdo, ya solo queda un biche de este de... inter-especies y tal. Sí, hemos pillado a la iguana, hemos pillado al chico rata. Ahora hemos pillado al escorpión, no sé. Toma, Robotaco. Toma, amiguitos. Toma, robotaco. ¿Me dejan moverme o qué? ¡Qué timo! Pero si le estoy viendo el punto débil. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Ahora continuamos en el siguiente vídeo contra el bichardaco este. Hasta ahora. ¡Hai, hi! Me dejan. ¡Hai! Gracias.